Hola querido docente, en el día de hoy te voy a enseñar a cómo colocar la nota de recuperación en distintos periodos en la página Colombia Evaluadora. Cabe aclarar que voy a colocar distorsionado de sticker en los nombres, en el escudo, etc. por temas de privacidad. Por lo pronto yo te invito a que te quedes en este video y que le des like. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte izquierda donde dice evaluación y fíjate que allí nos salen varias opciones. Yo voy a escoger opción calificación de asignatura. Cuando doy clic sobre calificación de asignaturas, como está aquí, me debe salir esta parte. Asignatura y periodo de evaluación. Supongamos que yo quiero ir en matemática de octavo cero uno, lo selecciono y luego escojo el periodo. Cabe aclarar que el periodo debe estar en modo recuperación. Si no está así, no se puede colocar. Entonces yo coloqué segundo periodo en recuperación. Ahí está. A partir de aquí simplemente voy a buscar el estudiante o la estudiante. En la parte izquierda hay una flechita mirando hacia la derecha. Selecciono allí para que se despliegue un menú y es allí donde yo voy a colocar la nota de recuperación. Entonces vamos a habilitar. Simplemente le vamos a dar clic aquí y fíjate que no aparece recuperación SC. Entonces aquí yo voy a escoger el básico que sería 3.5 y por último registrar calificaciones. Automáticamente me va a registrar la recuperación. Fíjate que me aparece la calificación de asignatura y luego la nota de recuperación. Amigo, eso ha sido todo. Fíjate que no te gastes más de dos minutos. Por eso yo te invito a que te suscribas a este canal en manera de agradecimiento. Comentes. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Lord Oscar. Chao, chao. Chao. Chao.